La Universidad Inca Garcilaso de la Vega, sede Chincha, abrió la convocatoria para el examen de admisión que se desarrollará este 29 de marzo. La Universidad Inca Garcilaso de la Vega es una institución de educación universitaria con 49 años de experiencia formando profesionales competitivos, ahora innovando en esta nueva era, explicó el coordinador de la filial Chincha, Dr. Alberto Oliva Corrales. Muy buenos días, primeramente quiero agradecer la visita de RTM Canal 10 a nuestras instalaciones de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En este año nosotros estamos convocando a un nuevo proceso de examen de admisión, ya que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega tiene dos exámenes de admisión al año. El examen de admisión está señalado para el día 29 de marzo, que se va a llevar a cabo a las 8 de la mañana. Las carreras profesionales que estamos ofreciendo son la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, la carrera de Administración, la carrera de Contabilidad, la carrera de Ingeniería Industrial, la carrera de Ingeniería de Sistema Psicóputo, la carrera de Psicología, Enfermería. Ahora una nueva carrera para este año que es la carrera de Ingeniería Agroindustrial y lo que es Trabajo Social. Esas son las carreras que nosotros venimos ofreciendo a través de nuestra filial Chincha y la idea es también ofrecer las demás carreras que también tenemos en la ciudad de Lima. Así es. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esas carreras? Los únicos requisitos que necesita el postulante para poder inscribirse es el certificado de estudios de primero a quinta secundaria original, partida de nacimiento original, tres fotos tamaño carnet de color y fondo blanco, copia de su DNI y el derecho por el examen de admisión, que es el costo de 110 nuevos soles. Al finalizar las carreras universitarias ya mencionadas, ¿el estudiante tiene algún beneficio de acceder a un puesto de trabajo que esté coordinado con la universidad? Claro, tenemos varios convenios con instituciones públicas y privadas donde el alumno puede realizar sus prácticas o también puede ingresar a laborar, también dependiendo también del desenvolvimiento de cada uno también. Así es. ¿Y cuándo es la inscripción? ¿Hasta cuándo es la inscripción de este examen de admisión que se aproxima aquí en la Universidad Ila García Solavega? Las inscripciones son hasta el día 28 de marzo, hasta la una de la tarde, ya que todo este proceso se concluye en esa fecha mencionada, porque todo lo que nosotros lo coordinamos con la sede central Lima, con el centro cómputo general. Tenemos que emitir ese mismo día 28 de marzo la relación de postulantes a las diferentes carreras profesionales que ofrece la universidad Ila García Solavega. También ustedes pueden ofrecer tres turnos, ¿verdad? No, solamente tenemos dos turnos, mañana y noche. Mañana y noche, ¿verdad? Sí, pero la ventaja que tiene el estudiante en García Solavega es que hace tres ciclos al año, ¿no? Entonces la carrera que normalmente en otra universidad que dura cinco años, por decir la contabilidad, acá la hacen en tres años y cuatro meses. Y la carrera que es de derecho en seis años, que lo estudia cualquiera el alumno en otra universidad, acá la hacen en cuatro años. ¿Por qué? Porque ofrecemos tres ciclos al año. Esa es la gran ventaja, ¿no? Y para mí es un... realmente me siento satisfecho, ¿no? Porque ya la mayoría de nuestros alumnos ya tenemos promoción allá en casi en todas las carreras que he mencionado menos, la carrera de... las nuevas carreras y la que es la carrera de psicología. Recién este año están concluyendo ya su carrera profesional y este... Pero ya los diferentes alumnos que han ya egresado de nuestra casa de estudios vienen ocupando diferentes puestos de trabajo en importantes instituciones públicas y privadas en nuestra región y en toda Perú. Gracias. Gracias.